Cierra un momento sus ojos y dile al Señor Y dile Señor conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Si no tienes dinero eso es lo que el Señor no te pide Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Él está aquí y él está en tu lado No tengas nada Miren Señor, Señor camina conmigo 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 No me dejes caer, Jesús Camina, amigo Él está aquí Él está tu lado La solución de tu vida no es quitarle la vida La solución de tus problemas y de tus deudas No es la solución de quitarle la vida Él está tu lado Siga adorando, siga adorando, siga adorando Camina conmigo, Jesús Dígalo que se escuche Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Si tú quieres llorar, llora Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo La sangre de Jesús Una vez más Sangre que me da la paca Cándale Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa Preciosa sangre La sangre de Jesús Adorando, adorando, adorando Adorando, adorando Levanta tus manos que hay alguien que intercede por ti Si te has dicho tú no vales nada Tú vales la sangre de Cristo Tú eres hijo de Dios Involado en el calvario Él mostró su amor por mí Todo preso del pecado Sucio es pecado En fin a él Mi amor En un momento importante Por él, por él, por mi amor Mi amor, mi amor Ella me salvó Sangre que me da la paca Dígalo Sangre que me redime Oh, preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Oh, preciosa sangre La sangre de Jesús Él murió por ti Por mi amor El milagro del calvario No le importó Cual haya sido tu pecado Él por amor se entregó Porque nos amaba tanto Él por amor se entregó Porque nos amaba tanto El milagro del calvario No le importó El milagro del calvario No le importó El milagro del calvario No le importó El milagro del calvario Por mi amor se entregó Por mi amor se entregó Por mi amor se entregó El milagro del calvario 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 O n Dígalo, 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 dígalo. Sangre que me da la sangre. Sangre que me pulquita. Sangre que me redime. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Una vez más. Sangre que me da la sangre. Dígalo, 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 dígalo. Sangre que me pulifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Salve misericordia de mí. Salve misericordia de mí. Salve misericordia de mí. Ah, 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 ah Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Sangre que me da Cándalo, cándalo Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Sangre que me da Sangre que me da Sangre que me da Sangre que me da Sangre que me da